¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Atlético Tucumán ya quedó concentrado con vistas al partido de mañana. Durante la jornada de hoy, Ricardo Cielisqui culminó con los entrenamientos y dio a conocer la nómina de los 22 futbolistas convocados para el gran cotejo ante el Deportivo Independiente Medellín, buscando el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. La vuelta de Monzón, la confirmación de que Cabral estará disponible para el partido de mañana, se desprenden de las principales novedades de este Atlético Tucumán que contará con lo mejor que tiene en su plantel para buscar esta clasificación en lo deportivo a una nueva instancia de la Copa Libertadores. La palabra del ruso Cielisqui hablando acerca del gran partido ante los colombianos. Si queremos priorizar las Copas Internacionales, evidentemente vamos a tener algunos inconvenientes a nivel campeonato. Pero bueno, es el objetivo que hemos trazado y desde que empezamos a jugar la Copa, la prioridad es la Copa. Evidentemente tenemos que hacer un muy buen partido y superar al DIM, que es un muy buen equipo. Así que bueno, esperemos tener un buen partido a nivel individual y colectivo y hacer un partido inteligente. Fundamentalmente creo que en Colombia hicimos un buen partido, nos equivocamos en una jugada puntual y nos costó un gol. Y bueno, estamos teniendo esta particularidad, a veces nos equivocamos y la pagamos. A veces entras en una racha donde por ahí te equivocás y no convierte al rival. Pero en líneas generales creo que vamos a hacer un buen partido, como siempre somos competitivos.